De la gestión del próximo gobernador, yo voy a poner a disposición todo lo que hay y el conocimiento que tenemos para que él empiece a gestionar y si no, bueno, como hicimos en algún momento, reclamar el pago de manera judicial. Me parece que la obra pública es lo que hace, le da sentido de existencia al federalismo en todo el país y también en la provincia de San Juan. La coparticipación municipal que aseguró fondos para los municipios, la obra pública, ¿estaba entera de juicio? Ahora parece que no, pero estaba entera de juicio si la salud debía desarrollarse con voucher, igual que la educación, ahora parece que eso ya es materia del pasado, de acuerdo a lo que venimos escuchando. La obra pública también está bastante señalada por el próximo presidente, esperemos que esto no sea así, pero vamos a estar muy atentos. Saludo final, gobernador. Saludo final para el Departamento de Iglesias. Con mi ley no, seguro lo haremos, si es necesario lo haremos hacia adelante y yo agradecerle a todo el Departamento de Iglesias por estos ocho años de intenso trabajo. Muchas gracias por el peronismo a nivel nacional, gobernador.